¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. RBD volvió a los escenarios con un increíble concierto virtual que despertó la euforia entre sus miles de fanáticos. Aunque sin duda alguna quien se robó las miradas del público fue Anaí, quien siempre fue apoyada por su esposo Manuel Velasco. Por eso hoy te presentamos, no creerás lo que hizo el esposo de Anaí mientras ella estaba en el reencuentro de RBD. Sin duda alguna, el tributo a RBD cero parecer salvó el 2020. Y aunque si bien es cierto que Dulce María y Alfonso Herrera fueron los grandes ausentes, Anaí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Cristian Chávez superaron todas las expectativas de los fanáticos. Y como dato curioso, los cantantes se unieron con Virturios XRX, la cual utiliza tecnología de style que permite interactuar con mundos virtuales como si fueran reales. Es por ello que durante sus interpretaciones, el público pudo apreciar distintos fondos, desde aquellos que simulaban un verdadero escenario hasta algunos con estrellas o globos aerostáticos, cuando en realidad estaban en un gran fondo verde. Por otro lado, para involucrar a sus fans en el proceso en torno al esperado concierto, los integrantes de RBD publicaron en sus redes sociales diversos momentos que se vieron detrás de cámaras. Sin embargo, el más emotivo fue el de Anaí, quien compartió con sus seguidores el gran amor y admiración que le tiene su esposo Manuel Velasco. A través de sus Insta Stories, la también actriz compartió una foto del político, quien se muestra con una careta y mirando detrás de cámaras a Anaí. En primera fila, siempre juntos. Gracias amor por estar aquí y por creer en mí siempre, hasta cuando yo dejé de hacerlo. Te amo. Escribió la cantante. Tras esto, también compartió otra foto similar. Solo que en esta ocasión, Manuel se encontraba tomándole una foto a su amada, por lo que Anaí escribió te amo. Pero eso no fue todo, ya que el intérprete de Sálvame también quiso dejar en claro el gran amor que ella le tiene. Y es que mientras se realizaba el after party del concierto, en el que los cuatro integrantes de la ex banda platicaron un momento con sus fans de manera virtual. Y justo ahí, Anaí aprovechó para mandarle un mensaje a su marido. Esposo mío, te amo. Expresó la cantante. Así que no hay duda que entre Manuel y Anaí hay un gran amor. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.